amigos muy buenos días esta mañana venimos por otro rumbo amigos otro rumbo acá en New Jersey traéndoles un nuevo video esperando que lo disfruten amigos y se entretengan un rato porque para eso son los videos para entretenerse trataremos de llevarles lo mejorcito que encontremos amigos ya saben acá estamos siempre al pie del cañón viendo que encontramos amigos un saludo para todos los suscriptores y amigos y pendientes amigos que estaremos siempre viendo a ver qué hacemos para estas navidades continuamos amigos llevándonos un pequeño recorrido por este lugar para que vean los los pequeños los pequeños los pequeños los pequeños que hay por acá amigos muy buenos están todos los los cubiertes aquí está la pegue la pepa ya que ya está con ropa amigos está con ropa la pepa la pegue 야 está aquí hasta la pegue ya la pegue es un plato es un plato es un plato es un plato un plato de todos los juguetes 3 dolares aqui estan los superhéroes amigos tenemos un día bastante ventoso amigos con mucho aire tenemos que andar con cuidado porque nos puede caer algo encima miren amigos todos los juguetitos acá tenemos al Thomas 3 dolares las tortugas ninjas una vez Tenemos a todos los luchadores de la WWB. Más Tortugas Ninjas por acá, amigos. Luchadores de 2 pulgadas, algo así. Todos los de Star Wars, amigos. En esta caja. Cuestan 2 dólares cada uno. Vean. Muy bonitas figuras, amigos. Continuamos. Vean, acá están los... Los Power Rangers. 6. Estaba la caja de los Power Rangers, amigos. Y los muñecos de 12 inch. Sí, señor. Thank you. Vean estos, amigos. Muy buenos. Muchos, muy buenos juguetes, amigos. Para que... Y llegamos a los... A los Power. Llegamos a los Hot Wheels. Y llegamos a los Hot Wheels. Pais. Y el Little Pony. Y el Little Pony. Chiquititos, amigos. Vean. ¡Uy el Mario! ¡Mario! Seguimos amigos Seguimos con Con la caja de dinosaurios Vean amigos Todos los dinosaurios Hay muchos amigos Muchos juguetes Yo creo que ya les había enseñado Este en algún video anterior Aquí están todos Del taller y sus amigos Seguimos también Continuamos amigos Gracias por ver el video